La generación del 98, época y origen. La generación del 98 nace en España en los mismos años del modernismo, un movimiento crítico y reformista de la sociedad. Eso llega de los eventos históricos del periodo, cuando España pierde las últimas colonias de su imperio, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1895 se produce el levantamiento de Cuba y un año más tarde el de Filipinas, que eran sus últimas colonias. España, aunque reacciona ante las revueltas, sufre una derrota total y en 1898 se ve obligada a firmar el Tratado de Paz. En París, en el que se firmó la independencia de Cuba y Estados Unidos consiguió el poder de Filipinas y Puerto Rico. Y todos estos acontecimientos habían mostrado la decendencia política, social y económica de España misma, y así acentuando los problemas internos. Los escritores de la generación del 98 intentaron protestar contra los problemas de España, haciendo este el tema principal de muchas sus obras y trataron como reformar la vida. Temas y rasgos del generación 98 El tema de España Los autores mezclan el dolor y el amor por España, los rechazos críticos y la exaltación. Rechazaron ante todo la política del momento, exaltaron en cambio y sobre todo en su madurez. Una España eterna y espontánea, de allí su interés por el paisaje, por la vida de los pueblos y por la historia. Las tierras de España fueron recorridas y descritas por los autores con esa misma mezcla de dolor y amor. Las preocupaciones existenciales ocupan un lugar muy importante en la temática 98ista. Hay que situarlas en la crisis del fin de siglo. Un intenso subjetivismo, el yo del protagonista impregna toda la novela. La realidad se percibe a través de las emociones y sensaciones del autor. La voluntad de renovar el estilo, de buscar nuevas estructuras narrativas. Tres novelas iniciadoras de estos cambios son Amor y Pedagogía, de Miguel de Unamuno, Camino de Perfección, de Pío Barroja, La Voluntad, de Azorín. Son publicadas en 1902. Todos los autores del 98 nacidos en la periferia peninsular contemplan la vida con gravedad castellana y ven en la frivolidad y en la oratoria vacía el peor defecto de la restauración. Idealismo, gravedad, sobriedad y agudo espíritu individualista les hace adoptar una postura lírica y subjetiva ante las cosas. Rechazan el ambiente y las ideas tradicionales y buscan un nuevo estilo y ideal de vida, una imagen de España puramente personal y más intimista, no dependiente de la grandeza exterior como en tiempos imperiales. Miguel de Unamuno Miguel de Unamuno fue una figura intelectual de primera línea en el primer tercio del siglo XX. Su preocupación por la situación del país le llevó a analizar todos los aspectos que habían conducido a la patria a ese estado de crisis. La descripción del paisaje castellano se convirtió en uno de sus objetivos, así como el de sus gentes. Miguel de Unamuno tiene un estilo que refleja con gran perfección los rasgos de su personalidad. Es sobrio y al mismo tiempo vivo y expresivo, despegado de viejas etóricas. Busca la densidad de ideas, la intensidad y motiva, la exactitud de sus descripciones, no la elegancia. Su poesía se caracteriza por su gran riqueza de pensamiento. Unos ejemplos son Poesías, 1907. Rosario de Sonetos Líricos, 1911. El Cristo de Velázquez, 1920. Romancero del Destierro, 1928. Antonio Machado Antonio Machado fue uno de los miembros más representativos de la generación del 98. Su poesía se basaba en la comunicación y la preocupación social y su trayectoria poética va desde el individualismo, que es el yo, a la solidaridad, que es el nosotros. El primer poemario de Machado, Soledades, Galerias y otros poemas, es una meditación sobre diversos temas con los que sigue la estética del modernismo simbolista. Se vale de símbolos y metáforas reiterados, sencillos y cargados de autenticidad. Y su presencia queda subordinada siempre al contenido comunicativo. Ejemplos de símbolos usados por Machado El camino, la vida, el jardín, la intimidad, el río, la vida que fluye la fuente, el tiempo pasado. El libro más famoso del autor, del cual proceden casi todos los poemas a los que Serrat puso música, es Campos de Castilla. En este se configuran los temas del paisaje castellano, el amor y el dolor por la pérdida de su esposa y el interés de la regeneración hispanola. Después de la independencia de India en 1947, Bengala fue capturado en un tiempo tumultuoso tras la era sombría de la aparición. La afluencia gradual de las personas desplazadas estaba tomando un gran golpe en la estructura social de Bengala. Con un aumento de la pobreza, el hambre y la muerte, el medio estaba creando a una brigada de los jóvenes entre los benguales de clase media que fueron todos contra el gobierno, no con sus armas, pero con sus golpes, con un dente de pluma y papel mezclandose en la poesía. Así dio lugar al movimiento de Hungry Generation, vanguardista en la lengua bengualí. El movimiento de Hungry Generation fue lanzado en 1961 y continuó hasta 1965 por un grupo de poetas bengualís jóvenes. Fue encabezado por el famoso cuarteto Malay Roy Chodri, Samir Roy Chodri, Shakti Jatobadhyay y David Roy. Comenzo de la clase de la casa de Malay Roy en la ciudad de Patna. Habían acuneado Hungryism, de la palabra hungry utilizado por Geoffrey Chossa en su línea poética en The Sorrow Hungry Time. El tema central del movimiento era la idea de la historia de Oswald Spenglow, que una cultura enferma se alimenta de alimentos culturales traídos de afuera. Octavio Paz y Ernesto Cardinal también habían visitado Malay Roy durante la década de 1960. Rasgos y temas Estos movimientos se caracterizan por la expresión de cercanía a la naturaleza y a veces los principios del existencialismo. Aunque fue basado inicialmente en Kolkata, tenía calidad de membresía activa en Tripura y Benares. Este movimiento se centró en la poesía. Cambiaron el lenguaje y el vocabulario utilizado por los escritores contemporáneos para que pudieran expresar sus sentimientos en la literatura y la pintura. Los autores querían perturbar la mente del lector que estaba llena de ideas coloniales preconcibidas y por eso que se convirtió en uno de los movimientos más polémicos durante su tiempo y enfrentó enormes críticas de la clase alta de la sociedad y el gobierno. Malay Roy Chodri Malay Roy está el movimiento de Hungry Generation. como Ezra Pound fue al imagismo, Andre Breton al surrealismo y Allen Ginsberg al movimiento de beats. Fundó este movimiento en 1961. El movimiento es ahora conocido en inglés como Hungryelism. Malay Roy fue otorgado con el premio de la Academia Sahitya por traducir Dharanvir Bharati Sureshkasatva Gora en 2003. El premio fue más alto del gobierno de India en el campo de literatura que Roy Chodri negó cortésmente a aceptar como nunca acepta literario y cultural premios. Ha estado rechazando premios de varias publicaciones periódicas desde que empezó a escribir poesía. David Roy es uno de los padres fundadores del movimiento de Hungry elism en la literatura bengalí. Nació en una familia muy pobre de Calcuta cuando sus padres vivían en un barrio marginal de Jaura. Financió su propia educación y se graduó de la Universidad de Calcuta. David Roy conoció al Malay Roy Chodri en una oficina de un periódico literario en 1960. Su sala en Jaura era la oficina editorial de donde se publicaban los boletines del movimiento. Junto con otros diez miembros de Birue también fue arrestado en 1964 por cargos de obscenidad en la poesía. Él desarrolló nuevas clases de oraciones en sus poemas que ahora se vienen a ser conocidos como roturas lógicas así como salto de la imagen. Los poetas bengolies subsecuentes han seguido el método en el siglo próximo. Como resultado es considerado uno de los primeros poetas bengolies postmodernos. de la imagen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!